Amigos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video. Por aquí hemos andado limpiando y pues acomodándome la rutina. Estoy por grabar un video de cocina. Les muestro que hace poco me compré este tripié porque el otro se me perdió. Sergio me lo compró, de hecho. Él me ayudó a buscarlo. Y voy a comenzar a utilizar esta cámara. A ver qué tal. Esta cámara es de Sergio, pero es muy buena cámara lo que me han dicho. Quienes conocen de cámaras saben. Entonces, pues yo pensaba utilizar esta misma, la de vlogs. Me gustaría hacer los vlogs con esta, pero está muy grandísima. Amigos, ya estamos por aquí detrás de cámaras. Así es como quedó el agua. Vayan a verla. Esta agua me encanta mucho porque le dejo así como pedacitos de sandía. Y eso hace que se sienta súper crujiente. Vayan a ver el video. Se los voy a dejar aquí, en la parte de abajito. Y pues nada, voy a seguir aquí ahora limpiando. Ustedes no saben todo lo que hay detrás de esto. Un reguero. Amigos, ya terminé de grabar el video. Estaba ya editándolo un poquito. Pero ya casi me voy a ir a recoger a los niños. Así que esta sandía que me quedó, si supieran que se hace como un reguero por aquí. Como esta es la parte que tengo más espacio, termino poniendo algunas cosas de este lado en la... Miren, se me cayó aquí. En la estufa, que es lo que tengo aquí a un lado. Este no va a caber aquí, así que vayan a ver el video. Esta es la receta de cómo hago la sandía. De verdad que a Sergio le encanta. Y pues nada, me voy a apurar aquí ahora, amigos, porque quiero peinar a Katherine. Amigos, ya peiné a Katherine. Sigo practicando este peinado. A ver, Katherine, vueltate. Por acá. Así, así, así. Sigo practicando el peinado. Creo que me gustó más como me quedó ayer. Se las hice más abajo. Y se ve creo que más bonito. Entonces lo sigo practicando para grabarles el video. No está tan difícil, pero pues ya, se los mostraré. Ya casi voy a ir a recoger a los niños. Katherine, ¿quieres enseñar tu outfit? Vamos a enseñar tu outfit. Tu ropa, vamos a enseñar tu ropa. Indoran la cara, que entonces se la voy a lavar. Pero ese es su outfit. Pantalón roto por ella misma. Diles, hola, amigos. Hola, amigos. Un beso. Amigos, ya vamos por los niños. De regreso. Acuérdeme, amigos, de juntar esta basura. Liam, cuando regresemos, recuerdenme. Empear el carro, ¿ok? Amárrense. Sí, la otra vez. Llenamos aquí de basura. Y esto tiene que cambiar. Mi teléfono lo voy a poner a cargar ahorita. Aquí traigo un cargador. Así que vamos a poderlo. Niños, ¿ya se amarraron? ¿Qué cabello, amigos? ¿Qué cabello el mío? Me lo medio planché de rápido. ¿Ya? Ok. Amarte también, ¿ok? Por fin ya me puse mis anillos. Tenía como tres días que los había dejado en la cocina. Los dejo. Voy rapidito por los niños que tengo que recoger. Y aquí traigo a los dos míos. Ya les contaré más al rato porque Liam no fue a la escuela. Me quedé dormida. No tanto así. Ya les cuento ahorita más. Pero es que ya tengo que irme. A ver, los voy a poner de este lado. Perdónenme si están un poquito chuecos. Amigos, ¿cómo están? Ya estoy aquí en la casa que de los niños que vengo a recoger. Solamente los recojo. No los llevo ya a la escuela. Qué pena ir a recoger al otro niño. Van en el mismo salón con Liam. Y Liam no fue a la escuela. Lo que pasa, le estaba platicando a Sergio. Digo que, pues, cuando yo me despierto, automáticamente comienzo. Es ya algo en automático. Mi mente comienza a estar orando, ¿verdad? Gracias, Señor, por este día. Hablando con Dios. Y, sinceramente, me quedo un poquito dormida. Despierto y vuelvo a continuar como de, Señor. Ok, nos quedamos en esto. Te pido por esto, Señor. Ayúdame en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo me levanté antes de que sonara mi alarma. Eran, creo que iban a ser las 7 incluso. Y dije, bueno, todavía es muy temprano. Yo me levanté un poquito más tarde. No sé ni cómo cuando vi. O sea, eran 8.56. Y yo dije, ok. Yo pensaba que eran 7.56. Eran 8.56. Y yo dije, ok, ya me voy a levantar. No, pero yo ya estaba orando. Yo decía, bueno, ya casi, ya casi, ya casi. Simplemente que me confundí. Pensé que eran 7 y eran los 8. Yo me quedé así como, reaccioné y dije, no. Ya no me va a dar tiempo de cambiarlo y todo eso. Dije, ya, ni modo. Ay, tengo calor. Dije, ni modo. Ya no fue a la escuela. Y pues sí. Ahí yo estaba platicando con la maestra. Me dio pena decirle, ay, maestra. Le digo, es que me confundí con la hora. Y me dijo, no te preocupes, eso pasa. Y me dijo que ahorita ya casi, ya no tienen mucha clase del año. O sí, como aprendieron nuevas cosas. Si no, ustedes saben, como para terminar ya estos últimos días. Están jugando. Ya no aprendiendo nuevas cosas. Como que a este tiempo ya aprendieron todo lo que tenían que aprender para segundo año. Lian va en segundo año. Bueno, ya les dije primeramente, Dios. El siguiente año escolar, Katherine entra al kinder. Ya ando viendo eso porque tengo que inscribirla. Así que ando esperando para inscribirla. Hablé por teléfono a la escuela. Me dijeron que esperara a mediados de mayo. Por esos tiempos ya iban a comenzar a aparecer la opción para registrar nuevos niños. Entonces es lo que voy a hacer para que no se vaya a terminar como el cupo. Sí, sí, sí. La disponibilidad en esa escuela. Y no voy a hacer que ella vaya a otra escuela y le llamen otra. Porque no me voy a poder dividir. Entonces, pues algo. Una cosa más por lo que tengo que estar orando. Amigos, yo me la paso orando por todo. Por todo, por todo, por todo. Bueno, no todo lo que yo quisiera, ¿verdad? Aún quisiera orar más. Pero, por ejemplo, cuando voy a hacer algo o tengo algo pensado. Siempre lo platico con Dios, ¿verdad? Señor, me gustaría hacer esto. Si es tu voluntad. Si no es tu voluntad, destruyelo. Aunque a lo mejor a mí no me quiera. Aunque yo no quiera. Y me quiera como que aferrar. De que yo quiero hacer tal cosa. Entonces, yo le digo a Dios que me ayude en eso. Pero que si no es su voluntad, que no se haga, ¿verdad? Dios lo sabe todo, ¿verdad? Y Él sabe qué es, cuáles son. Dice la palabra, yo tengo planes de bien para ustedes. Muchas veces nosotros como que queremos una cosa. Pero Dios sabe por qué no nos las da. Entonces, pues es mejor traer todo en oración al Señor. Y estar siempre buscando su dirección. Así que, pues, saludos. Dios me las bendiga. Espero que estén muy bien. Nuevamente, gracias por esperarme. Gracias por recibirme con los brazos abiertos. Ustedes me dieron una bienvenida muy calurosa, ¿verdad? Sinceramente, no me lo esperaba. Pero, pues, me han sorprendido. Y gracias. Yo creo que ya. Ya voy a ir por los pequeños. Ya tienen como 12 minutos. Así que espero que hayan ellos jugado. Porque ahorita no se van a ver. Vienen un pequeño puente de vacaciones. Y yo me estoy asando aquí adentro. Pero ustedes saben, todo sea por el chismesito. Por estar aquí platicando un rato. Poniéndolas al día, poco a poco. Conforme pase el tiempo. Me iré acordando de otras cosas. Y les iré platicando, pues, cada día más. Si se portan bien, les compro. Amigos, andamos aquí en el supermercado. Y qué rico está aquí. De frío. Vengo por tortillas. Y especialmente estas amarillas. Los hermanitos, ¿cuidas a tu hermana? Get in. Métense, niños. Voy a utilizar la bolsa de este. Donde traje lo del super. Para poner. O bueno. Ay, pero vuelvo a ese botón. Ok. Estas botellitas siempre me las dan en la iglesia. De agua, en el estudio bíblico. Con cuidado, niños. Hace unos días había limpiado muy bien yo la camioneta. Ahora vamos para la parte de atrás. Aunque ya todavía me hacen falta de aquí. Amigos, ya llegamos de la escuela. Bueno, de todo lo que hicimos. Fuimos también al super. Voy a hacer enchiladas suizas. Entonces, ahorita me estoy dando cuenta que me faltó comprar queso crema. Pronto les traigo la nueva receta de las enchiladas suizas. Ya cambió. Ahora son unas tortillas incluso diferentes. Para que te queden más suaves. O de las regulares. Ya les daré el truco para que te queden suavecitas. El día de ayer fui al super. Compré tomates. Y los dejé por ahí. En lo que fui por otra cosa ya no regresé por ellos. Hoy los estuve busque y busque. Hoy quería grabar una receta de una salsa. Y no pude. Quería aprovechar. Que ya tenía todo aquí puesto. Pero, pues bueno. Así pasa, amigos. Voy a seguir aquí en esto. Y los veo más al rato. Amigos, acabo de subir un vlog. Mi segundo vlog por aquí. Y quiero aprovechar rapidito para mandar unos saludos a los cuatro primeros comentarios. Me escuché como de la radio. Le quiero mandar saludos a DanSM89. Espero que lo vean por ahí. A Diana. Diana Gutiérrez 3167. Saludos, amiga. Dios te bendiga. Dan, saludos. Dios te bendiga. A Erika Rodríguez 7367. Amiga, bendiciones. Saluditos. A, perdonen, amigos. Ya no veo bien de lejos. Mili Ramírez 8391. Mili, bendiciones. Qué bueno. Qué bueno que verte por aquí. A todas, saluditos. Dímense a comentar. No olviden dejar su me gusta, por favor, amigos. Todo eso me ayuda bastante para revivir nuevamente el canal. Dios me las bendiga. Ya estamos aquí de salida. Ya terminé de subir el video. Llegando voy a editar el agua de sandía. Y quería enseñarles que hoy me llegó un libro. Este libro lo estamos estudiando en la iglesia. 12 Mujeres Extraordinarias. Está súper bueno. Yo leí solamente un pedacito y me encantó. Espero leerlo al rato porque mañana sábado quiero ir a... Hacen como un estudio de mujeres una vez al mes. Y también quería enseñarles que me llegaron unos moñitos para Katherine. No sé cómo le llamen en sus países a estos moñitos. Pues sí, nada más. Me gustaron mucho. Son de tela. Y pues ya me voy con mis pequeños. Ahí está Bowser. Parece un pavito. ¿Tienes suficiente agua? ¿Tienes suficiente agua? Ajá. Ok, vámonos. Y ya nos vamos. Y Katherine lleva los zapatos al revés. Esto es algo muy clásico aquí en esta casa. Así que no podemos quedar sin grabarnos. Y ese pantalón roto de las rodillas. Pero bueno. Eso es lo que hay con estos pequeños. No les dura la ropa. Y por aquí andamos, amigos. Hola, bendiciones. Ya llevo un libro. Ah, el libro que les enseñé. Ya lo llevo para leerlo. Así que... ¡Holi! ¿Cómo están? Saluden a... Amigos. Saluden hijos míos. No, amigos. ¡Esperenme! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué traigo mi teléfono? Sí. ¡Sinco! ¡Miren qué bonitos olores! ¡La princesa! ¿Quién es la princesa? ¿Tú? ¿Estás seguro? ¿No es mami la princesa? ¿Eh? ¿También mami? Ok. ¿Y Liam qué es? Estás toda llena de chocolate. No te había visto. Yo no sé. ¿Tú no sabes? Liam les quiere enseñar que... Catherine por ahí anda jugando. ¡Oh, wow! ¿A ver sin manos? ¿No? Ok. Bájate pues con cuidado. Que me voy a poner a leer en lo que los pequeños están jugando. Este capítulo se ve bien bueno. Es sobre un personaje, una mujer de la Biblia. El libro se llama 12 mujeres extraordinarias de la Biblia. Este autor es un muy buen predicador en inglés. Se los mega recomiendo. Si alguno de ustedes lo conoce, cuéntenme en los comentarios. Y vamos a ser mejores amigas. No, pero sí. Voy a leer esto. Y pues estar aquí. Viendo a mis pequeños. ¿Me dejas de ahogar? ¡Oh, ya me cansé de estar sentada! Aquí en esto está bien duro. ¿Qué haces? ¿Estás jugando? ¿O estás aplastando estos? ¿Qué son? ¿Cómo pedazos de barros? No sé. A ver. Oh, wow. Mami, tú puedes verlo y ahora te haré un color. A ver. Ok. Ok. Vamos a grabar las aventuras de Katherine. Oh, ya viene para acá. Ve por más. Eso me recuerda cuando yo era niña. Me encantaba jugar con la tierra. Aún no recuerdo. Mira, aquí hay más. De este lado. No, pero esas son piedras diferentes. Esas no se pueden... Es que esa no se va a hacer así. No. Oh, mira. Sí la partió, pero... Es que esas no son... Ok. Alguien está rudo por allá. Allá viene Liam. Aquí. Rompiendo las piedritas. Oh, wow. Son como tabiques, como pedazos como de barro, pero muy duros. Cuidado que no vaya a rebotar la piedrita y les pegue a ustedes, ¿eh? ¿Qué pasa? Oh, powder. Se hicieron polvo. A ver, aquí hazlo, pues. Aquí, mira. Ya casi nos vamos, ¿ok? Voy a leer otro poquito. Y ya nos vamos. No, 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 no. Una, dos, tres. ¡Uy! Dale pues, que se va a acabar la pila. Dale, una, dos, tres. Dale, dale, dale. ¡Go! 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 Díganme en qué momento esta pequeña ha crecido tanto, amigos. Ya volvió a prender poquito. Ya volvió a prender poquito. Y Liam ni se diga. Ya está súper oscuro por aquí. Bueno, no tan oscuro. Es que la luz se veía de aquel lado. Dale, una, dos, tres. ¡Mamí, perdón! ¿Está muy rico? No, no, no. Ya nos vamos, ya nos vamos. Está muy rico. Estos pequeños ya están aquí en casa viendo la tele y comiendo sandía. Pero ya su papá los va a quitar porque ya no tarda en empezar el fútbol. ¿Qué hace esto aquí? Esa es mi computadora. Ahorita que regrese quiero editar el video del agua de sandía. Pero vámonos al súper. Se me olvidaron las llaves. Voy a tener que regresar por ellas. Pero voy a dejar esto aquí. Amigos, me verán bien. Me veo como muy oscura. ¿Qué será? Prendo la luz. Bueno, ya prendí la luz y me veo un poquito más clara. ¿Qué les iba a decir? Amigos, hace rato estaba platicando con Sergio sobre todo este, ¿verdad? Como momento de intensidad que tuvimos, ¿verdad? Al pensar que estaba yo embarazada. Les digo, nunca se me había retrasado tanto tiempo. Y de cierta manera ya estaba comenzándome yo a... Déjenme bajarle a esto. Ya estaba yo comenzando a... Oh, apague el carro. Les decía, de cierta manera ya estaba yo empezando como que... Aunque estaba preocupada. Y siempre me ves una grandísima responsabilidad. Ya estaba yo como que... Ustedes saben, ese gustito de las mamás. Como de, ¿y si es niño? ¿Y si es niña? Por una parte también dije, no, si es cesárea. ¿Cómo le voy a hacer con Katherine, con Liam? Katherine este año entra a la escuela. Ustedes saben, miles de preocupaciones de toda mamá normalmente. Pero sí, o sea, un por ciento... Una parte de mí, pues... Estaba emocionada como toda mamá, ¿verdad? Aunque les repito, por el momento yo no quisiera tener más bebés. Eso es por el momento. Yo no sé más adelante si cambia de decisión, ¿verdad? Pero... Pero sí, de cierta manera como que sentía bonito. Como decía, ay, un bebé, es un bebé, un hijo, es una bendición. Pero aún así, todo el mundo yo estaba, no, yo quiero que me baje. Y pues orando, ¿verdad? Señor, que sea tu voluntad, Padre. Si es tu voluntad. Quizá tus planes son que yo tenga otro hijo. Aunque mis planes sean estos, siempre los tuyos son los que se van a hacer, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios se va a hacer en nuestra vida. Entonces, pues sí, ¿verdad? Cuando me bajo, obviamente muy contenta como de... Ay, me bajo, ¿por qué? Porque es una responsabilidad menos, pero sí como que... Bueno, no estaba embarazada. Pero, como les digo, no estoy buscando embarazarme. O sea, y yo le dije a Sergio, y es lo que yo pienso, ¿por qué se me retrasó tanto la regla? Y mientras editaba el video, no, mientras lo revisaba el video, el de YouTube, el segundo vlog, ¿verdad? Donde les platico que se me perdió la licencia y que le di al carro de Sergio. Luego les voy a enseñar el golpe que le di, si estuvo algo fuerte. Ese fue un momento de muchísima estrés, como no tienen idea. Y era como un estrés que yo tenía que... Camuflajearla, que ocultarla por mis papás, ¿verdad? Como de... Yo sabía que Sergio se iba a molestar. Gracias a Dios no se molestó, ¿verdad? Pues yo sé que él ama sus carros, ¿verdad? Entonces... Yo sí decía, se va a enojar Sergio. Pues, obviamente, su carro, ¿verdad? Yo creo que si él le diera un golpe a esta camioneta, que aunque la está pagando él y todo. Pero, pues, es como mía. Y él me ha dicho que es mía también. Sí me dolería, ¿verdad? Entonces, como que por esa parte yo decía, no, ¿por qué? Porque le pegué, no me lo hubiera traído. Lo primero, yo dije, no me lo hubiera traído. Íbamos todos incómodos porque es un carro, es un sedán más chico. Pero, esta camioneta está un poquito más... Es tipo vagoneta esta. No es en realidad una camioneta tan grande, pero yo tengo la maña, la costumbre de decirle camioneta. Está más amplia. Entonces, yo dije, ¿para qué me la traje? ¿Para qué me la traje? Y luego, mi licencia, mis tarjetas. Y yo dije, no, no. Entonces, pero en ese momento que mis papás estaban aquí, yo trataba como de ocultar eso, ¿verdad? Entonces, como que era más estrés, todavía ocultando eso. Y siento que fue como que un momento de mucha estrés. Por eso, quizás, se me retrasó la regla. Es como que lo que yo pienso. Les digo, estoy feliz que me haya bajado. Y como que también, o sea, como que es una pequeñita emoción. Aunque, pues, no quiero yo otra responsabilidad. Como les digo, los hijos son hermosos, son una bendición de Dios. Pero es una enorme responsabilidad criarlos desde que nacen hasta que están grandes, aunque se casen. Ahorita voy al supermercado. Sergio quiere que le compre unas papitas porque va a jugar en América contra no sé quién. Yo no sé de fútbol, la verdad, no me gusta, me aburre. Excepto un poco, muy, muy poco cuando juega la selección mexicana y ni tanto. No soy tan aficionada. Entonces, obviamente, apoya a mi país, ¿verdad? Y si mi país gana, pues, qué contenta. Pero si mi país gana, pero si mi país pierde, o sea, como que ni me va ni me viene. No soy como tan aficionada al fútbol. Pero, pues, sí, amigos. Nada, aún sigo pensando qué vamos a hacer mañana. Mañana los niños no tienen clase, van a agarrar un puente. Aunque yo me lo agarré desde el jueves por levantarme, por confundir la hora. Mañana quiero ir con los niños a algún lugar. Quiero como que llevarlos al parquecito, es lo que estaba pensando, ¿verdad? Llevarlos al parquecito que siempre los llevo de niños, o sea, algo normal. Y después llevarlos a la iglesia. Porque a ellos les encanta ir a la iglesia, a la parte de los niños. Hay como un ministerio de los niños. Y es algo súper bonito. Les ponen actividades, les dan palabra, les hablan de la Biblia y todo eso. O sea, es algo súper dinámico para los niños. Porque a los niños así, así les debes hablar la palabra, ¿verdad? Dinámicamente. Por una parte eso. Por otra parte yo quería llevarlos como... Quiero este año, si Dios me permite ante todo, conocer nuevos lugares. Ya les estaré platicando más adelante. Que pues poco a poco ya me he ido aventando más al highway. Yo he tardado muchísimo, créanme amigas. Me costó mucho aprender a manejar. Era un miedo muy grande. Gloria a Dios. Y de verdad que gloria a Dios. Porque Él me ha dado la valentía de aventarme a manejar más al highway. A la autopista. Y pues ya he andado. O sea, como les contaba, ya fui a Manhattan. Y Manhattan... Bueno, para los que son de México. Porque estaba viendo las estadísticas. Mucha gente de México me ve. Manhattan es, yo creo que, como la Ciudad de México. El DF. Creo que ya no se llama DF. Ciudad de México. Así de atascado y feo. De igual manera es Manhattan. Si no, es que es peor Manhattan. Pero... Gloria a Dios, ¿verdad? Que Él es el que me ha dado la valentía de manejar en esas zonas. Y pues ya me siento un poquito más cómoda. Poco a poco he ido agarrando más... Es que era el miedo, más que nada. Porque ya cuando estás en el highway. Ya cuando estás en la autopista. Pues ya es como de, vas viendo y todo. Siempre las entradas es lo que más cuesta. Pero si no lo haces, si no lo practicas. Nunca se te va a quitar ese miedo. Se los digo por experiencia propia. Yo he tardado muchísimo para manejar. Sí he andado aquí localmente. Pero siempre me costaba mucho meterme al highway. Meterme a la autopista. Pero pues poco a poco. Pero yo te recomiendo que lo hagas. Y pues les digo, ya que lo he hecho. Quiero como que explorar nuevos lugares. Nueva Jersey es enorme. Y pues primeramente Dios, no sé. Irme más lejos después. Claro. Dios siempre por delante, ¿verdad? Pues nada amigos, voy al súper rapidito. Ya me tardé un buen rato aquí. Ustedes saben, Mariana siempre, nunca le para la boca. Ya. Yo. Yo. Yo.